Hola Ser Divino, bienvenidos a Canal Taro Medium, mi nombre es Macarena. Muy bien, vamos a comenzar una nueva lectura atemporal para ti, porque es lo que me están diciendo mis entidades. Va campana, seres divinos. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, una energía para agradecer, una energía, como todas las campanas y los sonidos de alta frecuencia, que son energía, portales, abiertos, son momentos en donde uno debe hacer su oración. Esta carta me ha salido mucho en el día de hoy, el 10 de copa, la armonía, me ha salido en muchas posiciones, pero ha sido repetida en el día de hoy. Me gusta porque habla de una sensación de tranquilidad, de fidelidad, de lealdad, de familia. Vamos a ver qué es lo que te quiere decir hoy el tarot. Energía para mi Ser Divino, mensaje, por favor, que salte. Bueno, aprovechando que no salta tu energía, te comento que, por favor, suscríbete al canal. También tienes el canal nuevo, que está saliendo. Son videos, a veces son videos que ya los he subido. Disculpa. Son videos, termino esta historia porque si no me estoy mezclando. Son videos que ya están subidos en este canal, pero fue frente a frente. Y la espiritualidad me dijo que los resubiera, pedía autorización para reutilizarlos porque son mensajes atemporales. Y es verdad, yo siempre trabajé con mensajes atemporales. ¿Por qué? Porque la espiritualidad va a trabajar con esos mensajes de la forma que ellos lo hacen. Yo hasta ahí no entro, no puedo entender. Sí, puedo ver muchas cosas, sentir mucho, incorporar a mis entidades, pero no sé cómo ellos trabajan con esa velocidad de la luz que te hace llegar a ti el mensaje necesario cuando tú estás pidiendo, porque si no pides, no llega. Energía, por favor, que me está preocupando esta energía del 7 de espada. Clarifícame, por favor. No me estás saltando, tu energía está muy densa, como que muy difícil, como que... Uff, vamos a agarrar así de arriba, de arriba a abajo. Muy bien, haz de espadas, la conciencia, la carta del condicionamiento, la carta del diablo, las posibilidades, la inocencia, los sueños. Y para completar una torre, si estábamos con problemas, los tenemos todos, ¿eh? Los tenemos todos hoy. La carta de la política, hay alguien que se está engañando o autoengañando, hay algo que se termina, que se termina, que cae, que se... Literalmente tus pensamientos cambian, y hay algo que... La carta del diablo que te está condicionando, pero que se va a cortar. Sí, literal, porque tengo el as de espada acá. Esa, sea lo que sea, se corta. Lo positivo es estas dos energías, la carta del sol y la carta de esa melancolía, de ese sueño, de esa persona. Hay un reencuentro, hay una felicidad. Es como un milagro esto, ¿sí? Es como que alguien en el pasado mintió o engañó, llegó el as de espada que cortó, hay alguien que se tomó conciencia de lo mal que se portó, o viene, rompe todas sus cuestiones, su orgullo, lo que sea que lo imposibilitaba seguir. Puede ser cualquier persona, porque estoy hablando de un 10 de copas, ¿sí? 10 de copas habla de la familia completa o alguien de tu entorno. Es una persona que regresa del pasado y viene... ¡Wow! Vamos a ver a qué viene, porque acá hay muchas situaciones. Vamos a ver a qué viene, ¿sí? Tengo el diablo, la torre, y esto es complicadito, ¿sí? A ver, ¿lo ven? La torre y el diablo, ¿sí? El rayo y algo que lo condiciona. Hay una persona que está muy condicionado. O eres tú, mi sardivino. Clarifícamele la torre, por favor. Quiero saber la torre. ¿Qué está pasando aquí? ¿O qué está pasando? Quiero saber la torre. ¿Qué está pasando con la torre? No me había salido la torre. Oh, por Dios, nuevamente la torre, ser divino. Me está preocupando. Ya me entraron a preocupar. ¿Ves cómo es un rayo directamente a tus pensamientos, a tu forma de pensar? De ahí es como que tú sales desnudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que te va a hacer, literal, cambiar tus pensamientos. O tus formas de ver la vida, o tus formas de ver a otra persona. Es como que viene una persona y te habla, porque el haz de espada habla de diálogos. Te dice lo que siente. Claro, tú vas a estar muy a la defensiva, ¿sí? Tú vas a decir, hasta aquí, hasta aquí, para, 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 frena, frena, frena. Y sí, estás muy a la defensiva, desconfiada o algo así. Pero esta persona viene, y viene con todo, ¿eh? Viene a quitarte todos tus velos, torre sobre torre. Torre sobre torre sobre diablo. Jesucristo, esto, o es una pasión de locos que llega tipo atracción fatal. Así, literal, porque habla de un amor que fue un amor que, mentiroso. No voy a decir, un amor mentiroso del pasado, que llega de una, así, como una torre, como un rayo, bla, bla, ¿sí? Y está junto con el diablo. Clarifícame la carta del diablo, por favor. La carta del diablo es todo aquello que tiene que ver con lo carnal, con lo sexual, con el dinero, con la pasión, con los vicios, con la adicción, con la subyugación, con la obsesión. ¡Uf! Me agoté. Cuatro de espadas, digo, cuatro de pentácolos. No va a soltarte nunca. Esta persona que regresa, te ama, pero te ama, pero te ama, así. Ustedes saben que yo no soy mucho de hablar de amor. Saben que yo estoy en el canal más bien direccionada a la parte espiritual. Pero cuando se da, se da. Esta persona te ama, te ama, te ama, así. Sí, como un diez de copas, como un diez de copas. Quiere este amor contigo. Que sí, que te engaña en cuanto a sus emociones, que no te dice todo, sí. Lleva una careta, querido ser divino. Lleva una careta como de mala gente. No sé por qué. Vamos a preguntar. ¿Por qué esta personita del interés lleva esa careta? Me dicen ego, orgullo. Lleva como que una careta. Lleva tres caretas, que no una, único dos. ¿Por qué lleva esa careta? ¿Por qué no se muestra tal cual es? Oh, my God. Rey de espadas, una persona que no muestra sus sentimientos con la carta de los amantes. Creo que hasta ustedes se dan cuenta de lo que significa. La espada es una persona que está con un escudo, que no permite mostrar lo que siente. El amor que tiene por ti, está escondiendo. Lo esconde, sale en la parte negativa, lo esconde, esconde. ¿Por qué? Porque sabe que le vas a poner reproches, quizá, que no quiere. Y este diez de espadas, a mí me encanta el diez de espadas. Es una persona que te controla por redes sociales, sabe todo lo que haces. Y vuelve a estar bajo el mazo el diez de copas. Esta persona te ama, pero te ama literal. Lo voy a dejar acá porque Clara del Oriente me la está volviendo a traer una y otra vez. La carta de los amantes, la carta de la familia, la carta del apego. Una persona que está completamente apegada a ti, no puede soltarte, no te va a soltar. Y la carta del sol al final. Así que esta historia, si es que te aplica a tu realidad, si no suelta el video, ¿sí? Esta historia tiene un final feliz. Si tú quieres, clarifícame el sol, por favor. Clarifícame la felicidad del sol con esa persona del pasado. Se me cayó, pero no voy a buscar. ¿Por qué? Ay, la luna. No, el dos de espadas. Mira cómo vas a estar de espaldas. Ay, no quieres darlo. No lo quieres dar. Te cuesta mucho entender esa persona. Yo pregunté qué iba a pasar con el sol nuevamente. Tu mente está como atorada en el pasado, ¿sí? Está atorada tu mente en el pasado. Pero, ¿por qué? A veces es necesario dar oportunidades. Yo antes era muy de no dar oportunidades. Pero, bueno, aquí el rayo, la torre va a... Es como que te va a cambiar a ti y a él. Hay dos torres. Hay dos personas que se desboronan. Es como que se desboronan y lo tienen que reconocer. No sé, es como... Clarifícame ese dos de espadas. El amor, la luna y un amor... Un amor que fue doloroso y repetitivamente doloroso, ¿sí? Los lazos, los golpes, las discusiones. Pero, en definitiva, fue un amor. Y la luna habla de aquellas emociones que no fueron muy buenas, ¿sí? Cosas ocultas, engaños, traiciones. Pero también de sueños. Mira lo que está abajo del mazo. Esta persona va a venir con anillo. Va a venir con una propuesta. Pero el problema es que tú no te pongas como... Como un puerco espín. ¿Entiendes, ser divino? Con esa duda y con esa negatividad total. Dime lo que debe aprender mi ser divino de esto. ¿Qué debe aprender? Mira lo que es esto. Me doblaste la carta de la reina de copas. Aquí no invento nada. Ustedes ven que la carta salta. Reina de copas de frente. ¿Qué son las copas? Son amor. Esta persona necesita amor. Por eso se muestra, tanto tú como él, con dobles caras. Con engaños, con no mostrando los sentimientos. Porque a ambos les hace falta el amor. Pero el amor desde la verdad, ¿sí? El amor de sentarse y decir nuevamente, chicos, yo no puedo seguir engañando. Son almas gemelas. Necesitan hablar. Nuevamente, las almas gemelas. Es una persona que viene muy herida. Aquí está. Pero ya salió de esa situación de autoengaño. ¿Sí? Sabe que te ama. Y sabe que tú eres la mujer de su vida. O el hombre de su vida. El sol. Familia. Hijos. Nuevos comienzos. La felicidad. El problema aquí. El problema aquí. Hay uno que duda. Hay uno que no abre la puerta. Y si la abre, el otro le pega en el garrotazo. Como diciendo, no me interesa. Y en realidad le interesa mucho. Pero a veces, las personas, por orgullo, en vez de dar una caricia, pegan una traición nuevamente. Es como una traición repetitiva, me dicen. Sí, que es esta carta. La voy a buscar para que ustedes no digan que yo estoy inventando. Porque no invento. Es un amor con traición repetitiva. Esta carta del pueblo gitano significa algo que te golpea varias veces. ¿Por qué? Porque está enamorado. O enamorada. Literal. Entonces, no le gusta. Y prefiere andar de cama en cama. Él o ella. Pero no dar a conocer sus sentimientos. Literal. Hay dos personas que tienen torres en su vida. ¿Sí? O que van a tener torres en su vida. Consejo, por favor. Gracias. Hay dos personas que les va a, la vida les va a golpear. Les va a golpear en el sentido de sus formas de pensar. Y las dos personas van a tener que hablar. ¿Sí? ¿Qué es tomar conciencia? Las dos personas van a tener que tomar conciencia de ambos. De ese compromiso de almas que tienen desde antes de nacer. Por favor, un consejo. Y para cuando. Gracias. Analiza tus interacciones. ¿Lo ves, Arcevino? Analiza. Vamos a leer. Comprueba si eres una persona que siempre se está dando a los demás. Pero que siente que pasa desapercibida o es poco valorada. Ahí está. Si esta eres tú, que siempre das, siempre das. Y sientes que no eres valorado. Si este es tu caso, quizás sea porque tu verdadera motivación para ser tan servicial, sea la búsqueda del amor. Es lo que te digo. Los condes. Tu objetivo es examinar si tus interacciones con otros te dejan empoderada o desempoderada. No voy a decir más. Ahora sí. Piénsenlo ustedes. Namasté.